Si tienes que irnos por aquí dando una vuelta, tengo una visita. Mi criatura y la... ¡Oh, buenísimo! ¡Ay, perdón! ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Tiene el trabajo de plástico. ¿Ah, sí? De lluvia. Bueno, porque no estás porque no quiero. Y tú ya sabes dónde es, finalmente. Sí, no, le dije a Luna que Luna me dijo que un chavo de estos, quedamos con Luna, pues ella va a estar trabajando. Exacto, vamos al huevo. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicas. Vale, no, no trabajen mucho. No, 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 no. Baby. Ok.